El día que te conocí Nunca lo voy a olvidar Eres para mí la estrella Que no paras de brillar Y te entregaste a mí Con todo tu corazón Los dos nos enamoramos Los dos nos enamoramos Tú fuiste mi salvación Me gusta verte feliz Cuando de mi mano vas Tenerte cerca de mí Me da la felicidad Y si me robas un beso Yo me lo dejo robar Sigue siendo aquella estrella Sigue siendo aquella estrella Que no dejas de brillar Que no dejas de brillar Y te entregaste a mí Con todo tu corazón Luego nos enamoramos Luego nos enamoramos Luego nos enamoramos Tú fuiste mi salvación Y aunque han pasado los años No te dejamos No te dejes de querer Y tú fuiste a mí Con todo tu corazón Con todo tu corazón Los dos nos enamoramos Los dos nos enamoramos Los dos nos enamoramos Tú fuiste mi salvación Y si mil besos te dan Y tú fuiste mi salvación La fuerza es para vivir La fuerza es para vivir Sabes que todo lo hago Con tal de verte feliz Y eres la luz Y eres la luz de mi vida Lo mejor que me pasó Dios te puso en mi camino Dios te puso en mi camino Y fue el camino mejor Y te entregaste a mí Con todo tu corazón Los dos nos enamoramos Los dos nos enamoramos Tú has sido mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Y te entregaste a mí Con todo tu corazón Los dos nos enamoramos Los dos nos enamoramos Tú has sido mi salvación Tú eres mi salvación Gracias por ver el video.